Ya, mételo, métela. Toda la vida es lo mismo contigo. Pase, pase, pase. Ya, ahí está. Señor árbitro, señor árbitro, me está agarrando. Señor árbitro, señor árbitro. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Coel! ¿Puedes sacar tu pezuña de mi cara? ¿Qué te pasa? Respegue también lo que tienes. Te recuerdo que tú estás en mi casa. No me importa. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ariana? ¿Ariana? ¿Ah? ¿Que no te acuerdas? ¿Ah? ¿No te acuerdas? Un poquito. Te pedí algo de tomar, me dijiste que tenías yo que tu abuelo y... Y estabas un poco nervioso, ¿no? Sí, sí. ¿No te acuerdas, no? Ya, yo te voy a contar. Bueno. Estaba yo a punto de cumplirle a mi dulce esposa. Mi amor. Si no sales ahorita, te juro que voy a ir a buscarte. ¡Chórale! Mi amor, ¿quién se supone que eres? Soy el santo, el luchador mexicano. ¿No lo conoces? No manches. Yo me veía todas las fotonovelas, pede, mi viejo, pero no lo manches. No, pero no importa. Ven acá, mis amiguitos. A ver, te voy a hacer la doble en eso, con full tijeretazo doble. Ay, no, 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 no. No. No otra vez. Ya vengo, ya. No, no. No vas a ningún lado tú. No, no, pero puede ser mi vieja. Ya iba a salir. Y si algo le ha pasado... Joel, tu mamá está bien grandecita, por Dios. No, no, no. Ya vengo, ya. Joel. Espérame, chapada. Por favor, no te... Espérame, güera. ¡Nicolás! ¿Qué tal estás? ¿Nicolás? ¿Otra vez? ¡Hermanito! Ay... Perdón, creo que estábamos interrumpiendo. No, no, no estábamos haciendo nada. Ni lo vamos a hacer tampoco. Monga, nos escapamos de la casa, no podemos regresar. Sí, sería como retroceder. ¿Tú crees que nos podríamos quedar en tu sillón? No queremos molestar. Sí, 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 se pueden quedar. No hay problema, ¿no, mi amor? No, no, para nada, para nada. Ariana duerme conmigo y el Santito duerme en el sofá con mi hermanito. Bueno, pero si hay mucho problema... ¡Sube! Ya. Bueno... Lo siento, joder. Es un chiquitingo. Tranquilo, no te emociones. Me refiero a tu hermana. No, ya sé. Oye... ¿Tienes algo de tomar por ahí? ¿Donqué? ¿Así fue? Sí. Ahora, ¿cómo me voy a amistar con mi chiquisita? No te preocupes, yo te voy a ayudar. Escúchame, ¿tienes peras? ¿Peras? ¿Para qué? Tenemos que preparar mucho jugo, vamos. ¿Dónde está la píxilis, ah? Que no viene. Yo le dije que venga a partir del mediodía, porque pensé que tendríamos una noche de pasión. No dije nada, ¿no? Ay, perdón, Fernanda. Me muero de la vergüenza, es que no teníamos en dónde dormir. Sí, lo siento, monga. Pero es que regresar a la casa era como asumir una derrota. ¿Recordás? Pero qué falta de confianza. Hubiese sido mi casa, tocabas la puerta y les decías que no tenías dónde dormir y te quedabas en mi cama, ya está. Perdón, pero ¿esa ya no es tu casa? Claro que sí, sí, sí es mi casa. ¿Qué? ¿Ah? Es mi casa. Ahí está mi familia, está mi vieja, mis abuelos, mis tíos, mis medias. No, 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 no. Esa ya no es tu casa. Esta es tu casa. Y ahora yo soy tu familia. Tus medias sí las puedes dejar al otro lado sin problema. Sí, Fernanda, tienes razón, Joel. Ya tienes que cortar ese cordón umbilical y asumir que eres el jefe de esta nueva familia. No, no, no. Tanto como el jefe yo no creo que le dejen. Bueno, en esta casa reina la democracia, pero se hace lo que yo digo. ¿No sabes cómo te envidio, Fernanda? Claro, eso debe ser por el esposo que tiene, ¿no? ¡Qué buena! No, en serio, en serio. ¿Por qué? Están saliendo adelante solos. Están aquí, en su departamento, haciendo su vida sin que nadie les diga qué hacer. Bueno, recién tendemos unos días aquí. No, 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 pero es verdad. Mira, monga, esta es tu casa. Nadie nos molesta. Es más, ni siquiera es el departamento que mi nona te regaló. ¿Y por qué ustedes no hacen lo mismo? Imposible. Imposible. Entre mi papá y tu nona ya nos armaron la vida entera. Con matrimonio, hijitos, casita, en clubes, seguro, social... Perro, pericote, hámster... No, no es chévere. ¿Qué te pasa? No, 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 ya quiero verte a ti en esa situación. Ya quiero verte a ti, Joel, con la vida resuelta, con trabajo, con sueldo fijo, con una super oficina... Con la posibilidad de comprarte el viaje que te provoque, la ropa que te dé la gana... O sea, no tienes que volver a trabajar nunca más. Yo quiero verte en esa situación a ti. ¿Dónde firmo? Yo los entiendo, chicos. Nada de eso es gratis. Lo tienen todos siempre y cuando hagan lo que mi nona y tu papá digan, ¿no es cierto? Exacto. Si el principito y la princesa hacen lo que ellos quieren, entonces tienen el mundo a sus pies. Pero si te casas con un sapo... ¡Ah! ¡Qué buena! Perdón, perdón, estaba tomando mi jugo... Disculpa, mi amor, pero es que es cierto. Cuando nosotros nos casamos, mi familia me dio la espalda. A la larga creo que fue lo mejor, Monga. Porque, mira, ahora tienen su propia vida. Eso está bueno. Sí, pero no crees que fue fácil. Pero vale la pena intentarlo, ¿no? ¿No? Salud. Gracias, chiquita. Nada de chiquita. Y ni te acostumbres que solamente lo hago por lástima. Oye, qué salvaje. ¿Quién habrá traído un ladrillo en la mochila? ¿Yo, pues? Lo uso para defenderme. ¿Qué? Vivo muy lejos, dámelo. Pasó el tiempo y el profesor nunca llegó. Ay, yo me estoy preocupando, ¿no lo habrán matado? ¡Lormando, loco, pues! Ay, no, Micaela, cállate. Oye, ahora que me acuerdo, yo creo que todavía tengo su número. ¡Llámalo, pues, Mongaza! Ponle el altavoz. Ya venga. Ah, bueno, muchas gracias, Montserrat. Gracias, Giro. Me voy a leer a mi cuarto. Ah, sí, 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 suba a descansar a su cuarto. Por favor, Francesca Sam, descansando en Sara. Tranquila, da yobu. Giro trayendo libro. ¡Giro! Gracias, Giro. Ay, leyendo revista. Muy amable, Giro. Aprende, Montserrat. Montserrat. Bueno, yo voy a... Sí, a abrir la puerta para que entre el aire fresco. ¿Estás loca, Montserrat? Cierra esa puerta, va a dar un chiflón. Ah, eh... Ya cambió el clima, cierra. No, 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 ya lo voy a cerrar, pero primero que... Que salga la mala vibra, sí, que... Que salga, sal, sal, mala vibra, sal... De una vez, sí. Que salga la... Ajá, sal. ¡Ush! ¡Ay, dozo! Aquí Giro trayendo libro de Arumapsuras. Ah, gracias, Giro. Del gran Jurgensen-san. ¡Ay, dozo! Gracias. Sí, gracias, Giro. Eres tan amable. Contesta en otra parte, Montserrat. No, yo no soy. Giro tampoco. ¿Con quién hablo? ¡Profe! ¿Profe está bien? ¿Qué hace este sujeto en mi casa? No, no, por favor, señora Francheca, no piense mal. ¡Fuera de acaba de un laque! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Gracias!